¿Qué es el Señor Presidente? El Señor Presidente y las instituciones que nos ayudaron, que Dios los bendiga y muchas gracias. En 2005, la tormenta Estana azotó distintos departamentos del país, ocasionando que miles de guatemaltecos perdieran sus viviendas. Al igual que cientos de familias, Virgilia Rucuch Tucubal, una de las damnificadas, recibió hoy de manos del presidente Jimmy Morales la certeza jurídica del terreno, en la que fue ubicada hace 12 años. Tucubal, proveniente de Tecpán, Guatemala, Chimaltenango, junto a 1.043 familias de San Marcos, Quetzaltenango, Retauleu, Fuchitepeques, Escuintla, Chimaltenango y Sololá, vieron materializada la esperanza que les dieron en gobiernos anteriores de obtener el título de su propiedad. En una conversación que tuvimos, de que pudiéramos darle la certeza legal, la certeza de la tierra, de la propiedad, a la gente que tenía necesidad, y hablamos de todas aquellas personas que en el MIT, que en el STAN y que en muchos otros desastres naturales se habían quedado sin propiedad, se les había apoyado, mas nunca se había finalizado el proceso. Hubo, en esta oportunidad, con las 1.043 escrituras que se entregan, comunidades en San Marcos, Quetzaltenango, Retauleu, Xuchitepeques, Escuintla, Chimaltenango y Sololá. Con estas 1.043, en el caso de la Secretaría de Coordinación Social, de la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, se están entregando un total de 2.600 escrituras en lo que va de nuestro gobierno. Pero dijo uno de los alcaldes que se habían entregado más de 3.000, y es que es cierto. Fíjense que aparte hay otras instancias, como por ejemplo el Fondo de Tierra. Con el Fondo de Tierra hemos logrado entregar más de 4.000, más las 2.600 que estamos entregando acá. Estamos hablando de casi 6.000, 7.000 personas, familias, que están recibiendo su título de propiedad en nuestro gobierno, y que gracias a Dios, y gracias a eso, ellos pueden tener cuando menos tres cosas. Primero, la felicidad. La felicidad de saber que lo que tienen es de ellos, y nadie va a llegar a quitárselos, porque ellos tienen un documento que los respalda. El gobernante, asimismo, resaltó que la entrega del referido número de escrituras es el resultado del trabajo y esfuerzo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Registro General de la Propiedad, y los alcaldes de las comunidades. De esa cuenta, en 2017, se entregaron 262 escrituras en la urbanización Chocmuc, en Santiago Atitlán-Zololá. Posteriormente, se hizo lo mismo con 851 favorecidos en las urbanizaciones El Triunfo y 88 en los Tecomates, en San Marcos, mientras que 98 más se entregaron en la urbanización El Naranjo, Coatepeque-Quetzaltenango.